Partieron, es clasificado en el primer lugar, estratega a corta distancia, pasa a primer lugar, segundo por fuera estamos vivos, cuarto aljas, en tercer lugar aljasan, cuarto es clasificado, quinto comediante san, sexta dragonita, penúltimo laxibes, último, pequeño rey, curva de los 900, estratega en el primer lugar, cuerpo y medio, segundo estamos vivos, tercero aljasan, cuarto es clasificado, quinto dragonita, sexto comediante san, penúltimo pequeño rey, último laxibes, a tres cuerpos, van a entrar a tierra derecha, estratega en el primer lugar, cuerpo y medio, segundo estamos vivos, en el tercer lugar es clasificado, cuarto por fuera, comediante san, dragonita al cuarto lugar, van a enfrentar los 400, estratega en el primer lugar, segundo estamos vivos, tercero es clasificado, cuarto comediante san, quinto dragonita, sexto aljasan, penúltimo pequeño rey, último laxibes, es clasificado en el primer lugar, segundo comediante san, por el centro, tercero estamos vivos, cuarto por fuera, dragonita, en el quinto pequeño rey, sexto por fuera, aljasan, 200 metros finales, clasificado en el primer lugar, segundo dragonita, tercero comediante san, cuarto estamos vivos, quinto pequeño rey, sexto por fuera, aljasan, es clasificado en el primer lugar, cuerpo y medio, segundo pequeño rey, este a corta distancia, mantiene el primer lugar, es clasificado y gana es clasificado, pequeño rey, tercero comediante san, cuarto estamos vivos, en el quinto dragonita, Sexto, Laxibes La séptima ubicación Queda Penúltimo, Pequeño Rey Último, Laxibes Es clasificado en el primer lugar Segundo, Comediante San por el centro Tercero, estamos vivos Cuarto, por fuera, Dragonita En el quinto, Pequeño Rey Sexto, por fuera, Alcanzan 200 metros finales Es clasificado en el primer lugar Segundo, Dragonita Tercero, Comediante San Cuarto, estamos vivos Quinto, Pequeño Rey Sexto, por fuera, Alcanzan Es clasificado en el primer lugar Cuerpo y medio Segundo, Pequeño Rey Este a corta distancia Mantiene el primer lugar Es clasificado De gana es clasificado Pequeño Rey Tercero, Comediante San Cuarto, estamos vivos